Escuchate esto Querían reggaetón del bueno Pues toma Llegó un momento de perreo Yo quiero la combi completa Dale muñequita que esta noche vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Dale muñequita que esta noche vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a ver Yo to Yo to Yo to Yo to Yo to Yo to Pa' lo que le mandan solo a la María Ese que es el matice Que paso te asustaste Yo no tomo tuqui pero Marisi Voy quemando uno andando en DC Se quiere matar el rat de to' la G Voy fumando una flora Escuchando a Lisi Voy fumando una flora Escuchando a Lisi Sin hacer fila entramos al baile y al toque me piden foto Y yo re loco solo busco ese toto Todo deportivo, llamativo, elegante y aglutivo Pasa guacha que quiera venir conmigo No me importa si me mira mal tu amigo Si pinta del buen digan un enemigo Se hasta viva deja y le dan castigo Por atrevido 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 No me importa si me mira mal tu amigo Si pinta del buen digan un enemigo Yo no tomo tuqui pero Marisi Ah, voy quemando uno andando en DC Ah, se quiere matar el rat de to' la G Voy fumando una flora Escuchando a Lisi Estás escuchando el sonido de B-B-B-J-Gao